¡Sí! ¡Quiero ver estas manos! La Palabra de Dios ¡Muy bien! Aprende con vos Codeña de enseñanza que hay ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a cantar! ¡Este es mi lugar! ¡Este es mi lugar! ¡Fuerte! ¡Un lugar especial! Niño diferente ¡Es cantado, Señor! ¡Es que niño diferente! ¡Vamos con las palmas todos! Que quieran cantar y aprender de Dios Que quieran cantar y aprender de Dios Que quieran cantar y aprender de Dios Que quieran cantar ¡Me gusta aprender! ¡Vamos! ¡Me gusta aprender cantando! ¡Ves su palabra! ¡Habla de Dios! ¡Señor! ¡Aprende con vos Codeña de enseñanza que hay ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a cantar! ¡Este es mi lugar! ¡Vamos a reír! 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 Y aprender de Dios Que quieran cantar Y aprender de Dios Que quieran cantar Y aprender de Dios Que quieran cantar Y aprender de Dios ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Todos ustedes con un minuto diferente! ¡Canto a la gloria a Dios! ¡Un aplauso a Jesús! ¡Un aplauso para Jesús! ¡Hola mis niños! ¿Cómo están? Ellos también son niñas y niños diferentes Y hoy todos estamos reunidos Para seguir celebrando ¡Así es! ¿Cómo están? ¿Están contentos todavía? No les escucho ¿Están contentos todavía? ¿Quieren seguir cantando? A ver, todos con sus manos Todos los niños Este es tu día Para que juntos Disfrutemos esta fiesta A ver, todos con sus manos A ver, todos ¡Vamos! 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 Y vamos a ver, todos con sus manos De nada Y nadie 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 puede gritar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos hemos reunido En este lugar! Para celebrar Que hay un invitado muy especial Que nos hace cantar Dice que está con nosotros Todos cantando Jesús Alegres con Jesús Él nos da amor y gozo Que nadie, nadie, nadie puede quitar Una vez más Fiesta con Jesús Alegres con Jesús Él nos da amor y gozo Que nadie, nadie, nadie puede quitar Fiesta, fiesta con Jesús Alegres con Jesús Él nos da amor y gozo Que nadie, nadie, nadie puede quitar Fiesta, fiesta con Jesús Fiesta, fiesta, fiesta Alguien del corazón Todos conmigo gritando Fiesta, ahora Fiesta Fiesta, alguien del corazón Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, alguien del corazón Fiesta con Jesús Él nos da amor y gozo Que nadie, nadie, nadie puede quitar Fiesta, fiesta Y nos da amor y gozo Y no son amor y gozo Que nadie, 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 nadie puede quitar Un aplauso para Jesús Un aplauso para Jesús Él es el único que merece toda la gloria y la honra Y este día, eso es lo que hacemos Si conocen la canción, ayúdenos A ver Vamos a celebrar Vamos a celebrar ¿Por qué? Hoy es un día de fiesta Vamos a celebrar Con las palmas Cantar y reír sin parar Vamos a celebrar Cristo es la razón Cristo es la razón de este gozo Y por esto Vamos a celebrar Vamos a celebrar Hoy es un día de fiesta Vamos a celebrar Cantar y reír sin parar Vamos a celebrar Cristo es la razón de este gozo Y por eso Vamos a celebrar Una vez más Vamos a celebrar Hoy es un día de fiesta Vamos a celebrar Cantar Cantar y reír sin parar Vamos a celebrar Cristo es la razón de este gozo Cristo es la razón de este gozo Y por eso Vamos a celebrar Que el Señor es la razón de este gozo Vamos a celebrar Vamos a celebrar A ver todos con tus manos A celebrar Con gozo Con gozo ¡Celebrar! Vamos todos a celebrar Que Dios nos da aquí Aleluya Vamos todos a alegrinarse Señor Jesús Jesús Llega Dios Llena Mi corazón Mi corazón De gozo Hasta gonos Hasta rebosar Hasta rebosar ¡Colmido! Hasta rebosar Hasta rebosar Y vamos a celebrar Alegris Hoy es un día de fiesta Vamos a celebrar, cantar Cantar y reír sin parar Vamos a celebrar Cristo es la razón de este gozo Y por eso vamos a celebrar Cristo es la razón, digamos Cristo es la razón de este gozo Y por eso vamos a celebrar Cristo es la razón de este gozo Y por eso vamos a celebrar ¡Bien! ¡Celebremos al Señor! ¡Bien! ¡Oh, sí, Señor! ¡Fuego es cantar a Jesús! ¡Como dice! Somos niños del Señor El Espíritu de Dios está en nosotros Somos niños del Señor El Espíritu de Dios está en nosotros No oiremos la voz De a quien quiere destruirnos Seguiremos a Jesús Seguiremos a Jesús Le serviremos con amor Su Espíritu está en nosotros Su Espíritu está en nosotros Somos niños del Señor ¡Venamos! Somos niños del Señor El Espíritu de Dios está en nosotros El Espíritu de Dios está en nosotros Somos niños del Señor Somos niños del Señor El Espíritu de Dios está en nosotros No oiremos la voz No oiremos la voz De a quien quiere destruirnos Seguiremos a Jesús Seguiremos a Jesús Le serviremos a Jesús Le serviremos con amor Su Espíritu está en nosotros Una vez más Somos niños del Señor El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en nosotros Somos niños del Señor El Espíritu de Dios está en nosotros El Espíritu de Dios está en nosotros Y no oiremos la voz De a quien quiere destruirnos Seguiremos a Jesús Le serviremos con amor Su Espíritu está en nosotros En nosotros Dale un aplauso fuerte a Jesús Somos niños del Señor Y niñas del Señor Si tú eres un niño del Señor Alaba a Dios Después de esta canción Cántala con nosotros Si no vamos a aprenderla esta mañana No, pues la vamos a aprender A ver Bueno es Dios para mí Bueno es Dios para mí Me cuida, me guarda, me tiene en sus brazos Bueno es Dios para mí Una vez más Bueno es Dios Bueno es Dios para mí Bueno es Dios para mí Me cuida, me guarda, me tiene en sus brazos Me cuida, me guarda, me tiene en sus brazos Me cuida, me cuida, me tiene en sus brazos Me cuida, me cuida, me guarda, me tiene en sus brazos Bueno es Dios Bueno es Dios para mí Bueno es Dios para mí Bueno es Dios para mí Un aplauso para Jesús por favor Bendito creación que nos permite estar reunidos todos en este lugar Amén